La victoria contundente que consiguieron ayer los dos. 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 ¡Gracias! 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 y el aire se quedó completamente fuera de la tire y luego tuvimos que ir a la rima porque el tubo, para poner un tubo dentro no era una opción con solo 3 o 4 km para ir, pero fue por supuesto una situación muy mala porque ya estuvimos 3 minutos frente, pero sí, es parte del juego y estamos felices de que estemos de nuevo en la jersey de líderes. Hemos tratado de hacer menos difíciles al inicio para luego dar todo al máximo en la segunda parte de la gara. A mitad de la gara éramos secondas y luego vimos que en una discesa muy técnica donde había muchos sassos, fue por una chica de las primas y desde allí éramos siempre primas y hemos intentado mantener la posición, y siempre ir a regular porque la salida era muy rígida, era abatida por el sol y debía mantenerlo. Sí, sí, digo, la carrera de equipo es realmente psicológica, tienes que estar juntos, tienes que mirar el partner y es normal que uno sea más fuerte que el otro y puede depender del día y trabajar como equipo es el principal y es muy importante que la carrera con Kata, ella es súper bien, súper fuerte, así que creo que vamos a seguir así y eso va a ser bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!